No te fuiste, sigues aquí El tiempo no me ayuda a olvidarme de ti Tu recuerdo sigue dentro de mí El dolor no me ha dejado que sea feliz La nostalgia se hace larga No me deja morir La melancolía Pregunta todavía ¿Qué ha sido de ti? ¿En dónde estás? ¿Con quién estás? ¿Cómo lo hiciste por olvidar Tanto amor Que te entregó mi corazón? Aquí todo está igual Se detuvo el reloj Y si tú estás Igual que yo Y te das cuenta En esta canción Aquí está tu lugar Yo no aguanto el dolor No esperes más Vuelve mi amor Y si tú estás Igual que yo Y te das cuenta En esta canción Aquí está tu lugar Ya no aguanto el dolor No esperes más Vuelve mi amor Vuelve mi amor No esperes más Vuelve mi amor No esperes más Vuelve mi amor Vuelve mi amor No esperes más Você no pierdo